Gracias Oscar Fernández, el rey de los locutores. Señoras, señores, hay tiros de esquina por izquierda que va a tomar el nacional, le va a pegar a Ocampo. Pero tiene asunto nacional en el partido. Empata a Ocampo, tiene que hacer el gol, estamos recontra, descontando minutos. Casi 56, le va a pegar a Ocampo a la pelota, llegará para alguien para apretar el centro. Está Rolleta allá en el área, ¿verdad? Busca Rolleta bien por arriba. Viene Ocampo, el centro pasado, cabezazo, ¡gol! 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 ¡Nacional, nacional, nacional, Corujo! ¡Gol! De nacional, señores, Guzmán Corujo, a los 55 y medio. El córner por la punta izquierda de Ocampo, en el segundo pano. Ganó Corujo, pone el primero nacional, no le va a alcanzar, ¿eh? Gol de Corujo, uno para nacional, cero para Peñarón en el campeón del siglo. ¡Golazo de Cololo! Nacional que sueña con estos minutos que van a quedar en el partido por todo lo que se ha demorado. Salió muy mal Kevin Dawson, en realidad no salió, por atrás aparece Corujo para el gol de la victoria, tricolor, pero no alcanza. Fútbol por Carver. Señoras y señores, ha pintado el árbitro, se terminó el partido. Ha ganado Nacional 1-0 frente a Peñarón, pero no le alcanzó. No le alcanzó porque con esta derrota igualmente Peñarón se viste en cuarto de final de la Copa Sudamericana. La historia va a decir que Peñarón con los goles conseguidos en el Gran Parque Central se mete en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. La historia también va a decir que Nacional ganó el primer clásico en el campeón del siglo, pero que no le alcanzó para absolutamente nada. La historia va a decir que un jugadrista se ha expulsado. El súper planteó de Capute, no le alcanzó en el primer tiempo que quiso cambiar la actitud para el segundo. Pero la historia va a decir que Peñarón con total justicia clasifica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Señoras y señores, se terminó el partido. Fin del partido. En Carve pasó el relato de Gabriel Regueira. El grito de gol más largo del dial. Ahora señores, la cuentería ya se presenta una vez más en el campeón del siglo para el cuentejo. Los hombres mirazones de los dirigentes aquí abajo en la tribuna. Los allegados de Peñarón porque el carburero se mete entre los ocho mejores equipos. La Copa Sudamericana va a jugar con Sporting Cristal de Perú al 10 de agosto. Allí la foto ahora de todo el plantel de Peñarón. En el final del partido. De fondo el Damiani. Esa foto que va a quedar para la historia. Porque va a indicar que por Copa Sudamericana por primera vez en la historia Peñarón dejó por el camino. Por Copa Sudamericana a Nacional en estos octavos de final. Peñarón avanza con justicia. Peñarón va a jugar con Cristal. Peñarón se ilusiona con las semifinales de la Copa Sudamericana 2021. Primer concepto por Carmen por favor de Martín Díaz. Peñarón termina en estos 180 minutos siendo más que Nacional. Hoy fue un partido parejo, hoy fue un partido malo de los dos. Más allá de la actitud que pusieron, de algún enojo, de alguna roja. Fue un muy mal partido. La verdad que Peñarón hay que ir al partido de ida para encontrar una justificación. Para encontrar el porqué de esta clasificación. Porque en el Gran Parque Central ganó Peñarón y llegó a este partido condicionando a Nacional. Que si bien lo gana el partido, y por ahí es un consuelo muy pobre, muy poco. Lo termina ganando, pero muy sobre el final. Y no encontró claridad como para meterse en partido, como para hacerle partido. Como para que peligrara la clasificación de Peñarón. Como para pelearle la clasificación a Peñarón. Nunca lo hizo Nacional. Y eso es el gran error que comete su entrenador. Capucho termina perdiendo el partido por una conformación muy desordenada. Y porque no hizo los cambios que tenía que hacer en el complemento. Peñarón jugando ordenado. Peñarón jugando con la pelota. No fue otra vez profundo. Pero termina justificando en los 180 minutos. Termina justificando la clasificación y la eliminación de Nacional.